Medellín, todos por la vida. Bueno, el sistema municipal de planeación es la gran sombrilla que nos permite articular todos los procesos de planeación participativa que se desarrollan y que existen en el municipio de Medellín, teniendo en cuenta su normatividad, sus instancias de participación y sus actores con sus respectivos roles. Hoy en que estamos en la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, estamos recogiendo todas las expectativas, necesidades y realidades que tiene la municipalidad en función de todos los sistemas de participación que existen en todas las dependencias centralizadas y descentralizadas y que de alguna manera tienen que tener su conexión y su relación directa con la ciudadanía. Entonces, en esta revisión y ajuste, ¿qué vamos a entregar? Un documento que va a dar cuenta, esos roles de la ciudadanía en que están, esos actores estratégicos, qué responsabilidades tienen, esa normatividad, en qué nivel está y lo más importante, cuáles son las expectativas que hoy tienen los actores estratégicos del sistema para que podamos seguir con un buen sistema que recoja la realidad y la perspectiva de desarrollo que tiene la ciudad de Medellín. Medellín, todos por la vida.